...un importante que es el que se da a los ojos. ¿Qué es lo que es eso? Para meterla ya en el... ...tienen malas cortas, pero por red o un cuidado. ...de caminar con tranquilidad sobre las fracas rotas. Cuando uno los ve haciendo equilibrios sobre las ramas, esa apariencia va a un poco. Piensa que deben ser todos en el cuerpo. Pero lo que es así, a pesar de su tamaño, se la puede hacer, o sea, estar muy bien. ...gabal. ...a la los enfo crisis... ...lampoco de líquido. Si, Karen dramaticamente en varios tengas. ... ...es que aparece mucho comés y con sabor. Nadie se anima a matar a Kato ficar conmigo. Otra característica especial es que se dice no es en...